Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada en la que practicaremos el control mental dirigiendo nuestra atención hacia las manos, afinando las sensaciones hasta dar con detalles mínimos que desarrollarán nuestra capacidad así como el control mental y emocional. Antes de nada comprometete a realizar el ejercicio con verdadera entrega y disciplina para poder obtener resultados. Cierra los ojos y apaga el interruptor mental que te conecta con el exterior y concéntrate en tu respiración. Tu respiración es el mejor canal para conducirte poderosamente al presente, al aquí y al ahora. Nota cómo la atención a tu respiración te conecta inmediatamente con tu espacio interior. Un espacio que con la práctica se convierte en un verdadero refugio de calma, sean cuales sean las circunstancias externas. Muy bien, para empezar a dirigir la mente y reducir su oscilación entre ideas que van y vienen, concéntrate de forma general en una de tus dos manos, solo en una, la que tú prefieras. Simplemente indaga mentalmente para ver qué notas, qué sientes, qué sensaciones te hacen saber que tienes esa mano a pesar de no verla con los ojos. Gracias por ver el video. ¿Notas frío o calor? ¿Notas cosquilleo? ¿Puedes notar la circulación? Observa con atención y afina la mente todo lo que puedas. Si al principio no notas nada, mueve levemente la mano para sentirla y luego ve ampliando el zoom de tu conciencia en la mano. ¿Qué es lo que se hace ya? ¿Qué es lo que se hace ya? ¿Qué es lo que se hace ya? ¿Eso lo que se hace ya? ¿imin el lugar? Y ya está. Y ya está. Desentiéndete del resto de los dedos y concéntrate solo en ese dedo. Y ya está. Nota la yema. ¿Puedes percibir el riego de la circulación? ¿Qué notas? Afina, afina. Si te concentras mucho, podrás sentir muchas cosas. Solo se trata de afinar cada vez más. Concentrarte cada vez más. No. 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 Amplifica cualquier sensación que tengas. Lleva la totalidad de tu ser al dedo meñique. Acerca tu conciencia a él todo lo que puedas. Sé tu dedo meñique. ¿Qué notas? Lleva la totalidad de tu ser al dedo meñique. Lleva la totalidad de tu ser al dedo. ¿Qué notas en tu dedo anular? Amplifica cualquier sensación como si te acercaras mentalmente con el zoom de tu cámara mental. Lleva la totalidad de tu ser al dedo. Lleva la totalidad de tu ser al dedo. Concéntrate. Busca cualquier sensación que te haga saber que tu dedo anular está ahí. Lleva la totalidad de tu ser al dedo. estás haciendo genial. Recuerda que si la mente se distrae, simplemente debes regresar al ejercicio en cuanto te des cuenta, con amabilidad y compromiso. Ahora llevaremos la atención de la mente al dedo corazón. Nótalo, siéntelo. No se trata de visualizarlo, sino de sentirlo con la mayor intensidad que puedas. ¿Qué notas en tu dedo corazón? ¿Puedes percibirlo sin moverlo? Experimenta con la mente. Muy bien. Ahora llevaremos la atención de la mente al dedo índice. De nuevo, puede que te cueste unos segundos cambiar el foco de atención. No obstante, si te concentras y comprometes, enseguida lo conseguirás. Lleva la atención de tu mente al dedo índice. ¿Qué notas? ¿Qué sientes? ¿Cosquilleo? ¿Frío? ¿Calor? ¿La circulación? Acércate con el zoom mental y conviértete en tu dedo índice. Averigua qué ocurre allí. ¿Qué notas? 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 ¿ Muy bien. Por último, llevaremos la atención de la mente al dedo pulgar. Amplía todo lo que puedas el zoom de tu conciencia. Acércate y averigua qué ocurre en tu dedo pulgar. Sé tu dedo pulgar. Conviértete en tu dedo pulgar y averigua lo que allí ocurre. Afina, afina todo lo que puedas. Perfecto. Aquí termina la meditación. Si tienes tiempo y ganas, te sugiero que vuelvas a dar play al inicio de este vídeo y repitas el mismo proceso con la otra mano o cambies de mano la próxima vez que hagas esta meditación. En cualquier caso, has hecho un buen trabajo. Felicítate por ello. Estos ejercicios te servirán para entrenar la mente y que así atienda a lo que tú quieres que atienda, en lugar de dejar que las emociones y los pensamientos te jueguen mal las pasadas. Saber controlar los pensamientos que tenemos es fundamental para actuar con sabiduría y claridad mental. Gracias por elegir este canal para practicar meditación. Gracias. 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 Gracias.